Todo bien, acá lo tengo. Ah, ahí está, mirá vos. Fue. Acá está, por supuesto. Es que está tan flaquito. Mirá, mirá, con las viromes de Florencia, chiquillos. Está aparente. Está carne y hueso. Son tan horribles. No, pará, pará, Jorge, pará. Qué rata. No, cómo. Pará. Yo creo que igual me parece que algo que me suele pasar en este grupo. ¿Estoy viendo acá? Con mis actitudes a veces. Que a veces no se valora el gesto. El gesto que yo pensé en ustedes, pienso en ustedes. Quizá no vengo tanto. Pensando y no. Pero estoy pensando en ustedes. En ese momento que yo estoy en una vacación comiéndome una focaccia frente a una iglesia antigua en Florencia, estoy pensando en ustedes. Claro. No, el gesto es el valor. Es la culpa, no es el amor. ¿Cómo es la culpa? No, es el cariño. No, no. Es cariño. No te deja pasar una. Escucha. Pero no, es a veces en una relación. ¿Cuántas veces se da? Que vos decís, mirá, no me llamaste. No, pero estoy pensando en ti. Obvio. Estoy pensando en otra mina. Esa sí es la culpa. Esa sí es la culpa. Esa es la culpa. Pero pensando en ella. Pero aunque lo más importante sea el gesto, tendría que ir acompañado por algo que justifique el gesto. ¿Por ejemplo? Es muy poco. ¿Cómo muy poco? Es muy poco. No da para que solamente el gesto haga. Tendría que ser un cacho mejor, más lindo. Bueno, yo... Son un montón. ¿Por qué no trabajas con dos dólares en pereburo? No, no, no. Yo creo que... No, no, no. Acá no es el valor lo que está en juego. Acá... Sí, entre otras cosas, sí. Sí. Bueno, de parte de ustedes. Yo creo que hay una actitud. Hay también una cosa que la virome siempre te saca de apuro, ¿no? Siempre. ¿Viste? Sí, es cierto. He sido criticado por la virome de la llamita. Acá la amiga Uflet ha sido... Sí, básicamente pues... La virome de la llamita se desarmó. Fue la peor virome que trajiste. La peor de todas. Escribía bien. Escribía bien. Escribía bien. Bueno, si me está escuchando el muchacho ese en Jujuy, que me la vendió, que me dijo olvidate esto. De volver a... De volver a la guita. Sí, de llevar los programas a quedar bárbaro. Bueno, yo pensé que era algo autóctono que daba para, ¿no? Para... Porque yo aparte... Sí, los incas usaban virome. Vos igual la defendió, ¿eh? Vos sí la defendió a la llamita. Sí. Se me acabó la tinta la semana pasada. Bueno, acá te llega la de Florencia. Esta es la más fea de todas las que trajiste, igual. En el ranking. Hasta vos, que suele ser bastante cuidadoso. Qué grupo de mierda. Sí. Igual, seguí, seguí porque acá las usamos. Yo la uso. Le doy mucho bárbaro. Vos sí que es un pan de Dios. Mirá lo que te... Justo. De UNICEF, directo a Radio Mitre. Y mirá vos. Sí, soltará. Naciones Unidas acá. Sí. La verdad que... No, lo tuve que decir. Se me escapó que hay grupo de mierda, pues la verdad que yo le pongo toda la garra. No, che. No te podés descuidar acá. Qué turrón. Te sacan la comida de la boca. Se metió en el estudio y lo sacó. Ay, yo los cuido. Yo los cuido, chicos. El almendro. Acá los trajo. Turrón de elección. Vale, vale. Calidad suprema. Ahí están los turrones aquí. ¿De puta madre? Esos turrones. Mirá. Mirá lo que son. Mirá, ahí Tomás. Que los corrió un misterdor. No, los trajo un misterdor. Guarda, guarda. Acá llegó. ¿Devolvió los turrones? Están los turrones. No. Están ahí. Qué gesto, eh. Abriendo. Qué gesto, qué gesto. El señor Dillon. ¿Son duros estos? Algunos blandos y otros blandos. No, no, no. ¿Qué te gusta? Es otra cosa. Que son otros turrones. Es otra cosa. Son otros turrones. Qué turrón, ¿no? Para el exiliado. Este es para el exiliado. Para el primer exiliado. No quiero entrar ahí. No, no. Estamos discutiendo acá una discusión del turrón duro o blando. Porque hay gente que le gusta duro. Sí, pero después se toma mal. Pero a mí me gusta tenerlo en la boca el turrón y que se vaya derritiendo. Mirá. Mirá vos. Mirá. Sos del blanco. Qué bolosa. Le gusta el blanco. Qué bolosa. Le gusta el blanco. ¿A ustedes cuál les gusta? Ah, me tengo fe. A mí me gustaba la tripa gorda. Pero ¿de qué estamos hablando? Yo a mi edad prefiero el blando. Claro. Ay, chico. Ahí está. Le ves a Levina, se le perdona, negra. Lo decimos nosotros y, che, basta, no se vayan para ese lado. Yo estoy hablando de turrón yo, mi amigo. Sí, claro. Bueno, ¿te gusta el blando? Son gustos. A mí me gusta porque cuando vas por las casas de turrones en Madrid, le contamos a la gente, te dan de probar. Sí. ¿Viste? Tienen cortado en pedacitos. ¿Y vos cuándo estuviste caminando? Treinta y dos veces pasaba por la cuarta. Ahí viene el gordo. ¿No pasó allá? Espectacular. Pero probé uno, les quiero contar, con papas fritas. No. No, no, no. Un turrón que vos le sentías la papas fritas a la papas fritas, pum, para dar una marca. Es como mezclar harén que conduce leche. Sí, claro. No, no. ¿Y en los alfajores con sal ahora qué? ¿Qué? Son ricos. Y todo el mundo está alfacinado. No, no. No son tan salados. No. No lo puedo probar todavía. ¿En serio? Yo tampoco. Después de mí te traigo uno. Porque yo tengo habana. Es un leve. A mí no me gusta. En la esquina de casa. ¿No se gusta? No, nada. A mí el que más me gusta es el 80% cacao. El tradicional. Ah, el 80% cacao. 80% cacao. Así fuerte. Sí. ¿Vos sos de chocolate amargo? A mí me gustó el chocolate amargo. Sí. Es rico. No es muy amargo, pero ese alfajor es espectacular. Yo soy más conservador. A mí dame el clásico. A mí también. ¿Viste? El clásico. Es un número uno. No falla nunca. Es riquísimo. Totalmente. Toda la gente inventando alfajor. Aburrido. Nunca queda mal. Aburrido no, señora. Aburrido no. Vos querés decir que eso se refleja en otras situaciones de la vida. No, no, no. O sea que si vos un día me tenés que presentar a una amiga tuya. Y es un alfajor habana clásico. ¿Vas a decir eso? Sí. Claro, ¿no? Sí. No, diría otras cosas, pero no. Pero por lo menos probás. Para definir esto clásico. Es un guaymallín. ¿Qué dirías? Mirá, dijo esto sobre el alfajor. Así que... No esperes nada. No, no. No, esperá esto. Claro. Pero bueno, esperá esto. Pero ¿qué pasa? El alfajor clásico, en esta casa de la marca Habana, que han dicho que para mí es riquísimo. No te falla. Esa nochecita que si necesito algo dulce. El conito. El conito. O sea, eso funciona, ¿no? Pero por lo menos, digo, te gusta el tradicional. Si sale algo nuevo, ¿lo probás por lo menos o ni siquiera eso? Por supuesto, por supuesto. Soy una persona abierta, a pesar de que... El de azúcar impalpable. No, ese no. Me encanta. Sí. Ese no. Por favor, las cosas son de... Leche con azúcar impalpable. Son de chocolate, los alfajores. Gémonos de joder, no. El que dice, Cési, está bueno mojarlo en el té. ¡Ah, mirá! Entramos al geriátrico. En tres, dos, uno. Y el té lleno de... A cambiar de la chaca a la negra, vamos. Y el té lleno de miga de alfajor. Ponerle el suelo a la Verón. Pero ¿cómo? Mojar en el té un alfajor, ¿qué más nos falta? No, hay gente que moja cualquier cosa. Sí, el leche y el té. Increíble. Que se desarmen las galletitas en el té. ¡No, no, no! Sin azúcar el té, ¿no? ¡Ah, bueno! Es muy de abuelo. Pero me gusta. No, pero en el mate cocido, por ejemplo. Hay que ir a buscar la dentadura, comer así de dios. Escuchame. En el mate cocido, la va y biscuit. ¡Ay, sí! ¿O no? ¡Ah, sí! La va y biscuit va con leche, no jodas. Algo sencillo. La va y biscuit, que no tiene nada, es riquísima. Es riquísima. Pero hay que mojarla. ¡Es dura! Justamente, pero hay que mojarla un poco. Si no la metes en la infusión... Si no la metes, ¿qué pasó? No, 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 perdón. La va y biscuit. Es muy seca, es muy... Sí, es muy seca, sí, es cierto. De verdad, hay que hacerle un... Sí, hay que hacerle un toque. Un toque, una mojadita. Una mojadita. Pero vos la mojás en el mate cocido. En el mate cocido, sí. Sí, 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 sí. Y la vainilla también, ¿eh? Sí. Con cuidado. Sí, también. Claro. No hay que pasarse, porque se deshace. La vainilla es mejor en la chocolatada. La primera vez que me ahorro un comentario de lo que acaba de decir este señor. No. Pero bueno. La vainilla hay que sacarla rápido, digo, ¿por qué? Se desarma. Se desarma, claro. Se rompe toda. Se rompe toda. Hay que sacarla, a veces, bueno. Hay que sacarla enseguida. Acá cada frase va preso, pero la verdad es esa. Es lo mismo que la chocolina y la chocotorta. Cuando vos la dejás demasiado tiempo en leche. Se desarma. Sí, sí, sí. 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 No sirve. La vainilla en el café para el tiramisú también. Perfecto. Todas comparaciones iguales. Iguales. La vainilla, yo te digo una cosa, o no, mejor dicho, la vainilla va muy bien. La vainilla es lo mejor. Va muy bien con una leche chocolatada, ¿no? ¡Gárame! Con un squeak, un toddy, eso va muy bien. Uno queda medio infantil a veces, pero... Bueno, ¿y qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Y qué le vas a hacer? Porque vos salís con una chica, por ejemplo, ¿no? Una merienda. Sí. Se le conocen. Ella, no sé, por ahí se pide una infusión, como... Un chisme. Y uno adentro está con ganas de decir, yo como tengo... Una chocolatada con vainilla. Leche con vainilla en la martona. Claro. Y la vainilla va a decir, ah, bueno, este... En un rato me habla de la madre, que es lo bien que cocina. Para... Pero vos, Eduardo, te tomás un... Sí. Una chocolatada ahora. Sí, una chocolatada. Sí, sí, sí. ¿No te quedes re pesado? No. ¿Por qué? No. No, no, nada. Está bien. Perfecto. Sí, a mí me trae... Depende, porque hay chocolatadas que son como más espesas y... Hay una, no sé si se puede decir la marca que para mí... Decir, decir. Síndor, loco, la síndor es... No, la síndor está... De botella, la síndor, de botella de vidrio. La síndor, pero la síndor, la que valía la pena ahora, ahora ya no. Por ahí no, pero... Pero la de botellita. La de botellita, tal cual. ¿Por qué no le hacemos un llamado a la gente de síndor? Ah, señor síndor, puede hacerla de botellita, señor síndor. Nosotros nos comprometemos a consumir. Claro. ¿Qué hay de vidrio a veces? Poco, poco. No, desde que se hizo con tetrabric, ese cartón... Sí, no es lo mismo. Bueno, pasa que uno asocia con la infancia, ¿no? A mí me gustaba síndor con... Además veía la puntita negra. Sí, la botellita era lo más. ¡Bomba! Una bomba. Lo que pasa es que tengo que reconocer... A mí me encanta la síndor, pero la tuve que espaciar porque... El hígado. No, el hígado y momentos, ¿viste? Ah, el después. Los momentos grupales donde vos estabas con muchas preguntas, haciéndote muchas preguntas. No, no vamos a esa zona, ¿no? No vamos, no, no me vino. Quiero decirles que en un tour que estábamos haciendo por Florencia, tuve una necesidad digestiva. Ay, por Dios, no. Y fui a un baño de un bar y me cobraron un euro. Claro. El equipo me dijo, no, si vas a usar el baño es un euro. Y también le dije, mirá, con lo que tengo planificado es barato. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Qué necesidad! Vas a querer, cobrame cinco. ¡Qué tipo asqueroso que soy! Bueno, bueno, pero no, eh. Te doy dos. Te doy dos, ¿sabés qué? Con guardas. El tipo asqueroso. El tipo asqueroso. El tipo asqueroso, le digo. Tengo con dos focachias que me están golpeando. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Qué asco! Sí, fue fuerte, pero bueno. Por favor. Somos un grupo y nos contamos todo o no. Sí, no, pero no hay necesidad. Sí, hay necesidad. Hay necesidad. No, no, no. Justo estaba explicando. Jorge, cuida tu baño ahí, ¿no? Por acá. Sí. Me gustaría entrarle. Exactamente. Porque son grandes. Son grandes los baños de acá. ¿Tenés el ano estresado? No. ¿Te acuerdas? ¡Por Dios! Igual no entres acá al lado porque lo usamos nosotros. No, ese es de las chicas. Ah, ¿es de las chicas? Sí. Yo voy al de George. Está bien. Andá tranquilo acá. No queremos ir a los cotológicos, pero bueno, lo planteé. Yo voy con manguerealo cuando salgo. Sí. O prenderle fuego a una cortina. ¿Por qué? ¡Ay, no! Y sí, porque digámosle a la gente, real, y esto es un consejo que le damos al oyente, no es solamente algo escatológico. Si vos tuviste un mal día digestivo, no le eches un flore silvestre sobre lo que vos... Es peor. Es peor. Coincido. Dejá, dejá el locro como está. No, 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 no. No se usaba, o en la película, no sé de dónde lo vi, que prendían un fósforo. Claro, fósforo. Fósforo. Fósforo es mortal. ¿No va a eso? Preferible que la gente piense en un incendio, claro. En algún lado lo vi, o lo escuché, no sé. Preferible que... Tienen que prender una goma. Un piquete. No es mala esa, Rolo. Entrar con una cubierta. En el baño. Hablar con la de Fólo Obrero. Y entrar y salir del baño diciendo, repártan la comida, no sé, como que vos estás a una manifestación en realidad. Prender la cubierta. En la confusión pasa todo. Pasa todo, ¿viste? Los salarios, suban los salarios. Pero, ¿qué? ¿Vos no fuiste a cagar? No. Fui a protestar. No era acá que tenía que pensar. Ah, no, me confundí. Fue una manifestación espontánea. Sí, le echás la culpa a otro. Bueno, eso es difícil. Sí. Eso es muy difícil. Ay, no sé quién estuvo antes acá, pero es tremendo, ¿eh? Bueno, a mí me pasó. No, antes de entrar tenés que gritar, qué olor que hay acá dentro, al entrar. En el avión pasa mucho. ¿Cómo te hacés cargo en el avión? Es buena ella, es que gritar antes de entrar es buenísima. ¡Por Dios! ¡Qué asco! ¡Qué asco, claro! ¿Qué hizo de puta? ¿Quién estuvo acá? Preventivo. Para mí es mejor con nombres. Es genial. Para mí es mejor con nombres, ¿sí? Levina, ¿qué te pasa? Hacete ver. Ya pones un nombre y te cubrís. Se emocionó, se quebró la bufeta. Se usó la idea. Se quebró. ¿Qué te va a usar? Chicos, se nos va Chusilia, por favor. Pero es que es muy bueno. Está mal. Es muy bueno. Fuerza, Cecilia. Le vino a gritar. En el avión, entró en el avión y era la puta. Cecilia está llorando. En el avión te haces cargo mucho de gatos de otros, ¿eh? Porque en el avión por ahí entraste a lavarte los dientes y te estuvo antes que vos. Dejó un desastre y salís y hay una pita que hay fila. Y la fila te mira cruzadora, ¿viste? Hay que hacer la de Gaby. Yo limpio. ¿Qué limpias? Sí, pero la errónea que hay en el aire. No, no, la errónea que hay en el aire. Ajena, ajena. Aunque sea ajena. Sí, tengo sistemas para no tocarla. Bueno. En serio, lo hago, sí. Lo hice muchas veces. ¿Cómo lo haces? Agarro papel gorro, sí. Que hay ahí grande. Con eso levanto toda la porquería. Y lo hago. ¿Y qué voy a hacer? Yo también. Yo no quiero que cuando salgo la otra me mire con... Soy eso. Pero en el avión no te conoce nadie. No importa. No, pero la zapata dice, la zapata dice, el del 11B, por favor, limpiar la frenada. No se están echando la mierda. La zapata arregla esto, que es un desastre. ¿Qué es lo que hizo? La usuró el Mario. Es un desastre. Claro. Bueno, no sé cómo llegamos a esto porque no estábamos acá. Estamos hablando de las biromes, de los viajes. Es increíble. Pasamos del turrón a la vainilla. Sí. Pero lo que quiero decir es que, bueno, están cobrando... Nosotros nos quejamos muchas veces de que dice, bueno, solo para clientes. Viste que uno dice, ¿cómo puede ser que no deje de entrar al baño a la gente? Pero ya ves que en Europa un eurito tuve que dejar. Que, bueno, para mí lo repito. En Uruguay también. Lo he pasado. En Uruguay, en el interior de Uruguay, en la ruta, también me ha pasado. Te puedo contar una genial de Uruguay. Yo me volví, cuando hicimos este pará, cuando fue el Mundial, me volví del show a la noche en auto para ver la final acá, en Argentina. Sí. Y hay un cartel, cuando estás llegando a la frontera con Argentina, que te pone más kilómetros de los que realmente faltan. Para que cargues nafta. Exactamente. Me está jodiendo. Genial. Entonces, nosotros veníamos con el WIS diciendo, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces yo, viste, iba con los músicos, mi hijo, a Torrante, nada. Llegamos y dije, chico, carguemos nafta, boludo. Lo único que nos falta. Y cuando vamos a la estación de servicio y le decimos al flaco, no, sí, porque pensábamos que, ah, viste el cartel, ¿no? Dice. O allá teníamos la manguera adentro, ¿no? Obviamente. Este, no, ese cartel es mentira. ¿Entendés? No. Es que como que faltan 50 kilómetros y te pone 150. Y vos decís, ah, bueno, voy a cargar por las dudas. Así que, bueno. Claro, llename el tanque, claro, por las dudas. No sé exacta la localidad, este, pero bueno. Chiquis, ¿están para hablar del tema? ¿Trabajaste? Dale. Sí, pues, trabajé. Aparte, el radioteatro, les aviso. Éxito. Un éxito. Éxito rotundo. Y aparte. Muy comentado. Muy comentado y mucho llamado de famoso para... Estoy creando nuevos personajes. Ah, ¿sí? Bueno, igual no los aceptes. Hay que hacer un casting, una selección. Ah, mirá la negra. ¿Cómo se va? No. Hay que hacer un casting. Un casting. Pero, por ejemplo, no sé, si viene el señor Leuco, ¿le tenemos que hacer un casting? Pero de actores, pensé. Sí, sí, viene a actuar, viene a hacer un papel por ahí de alguien que aparece en un momento. Claro. No, bueno, sí, el Leuco sí. Ponele, o un señor, digamos, de los que están acá en la radio, para no ir a otros. No, los de la radio sí, son todos compañeros. A esos no hay casting. No, más vale, no hay casting, son de la casa. Pero claro, pero si te viene un Guido Casca, que ponés la casa en el tema. Lo que pasa es que yo pensé que ibas a decir actores. Entonces, dije, bueno, casting como las obras de teatro que se hace un casting. Ah, o sea que si viene un, claro, un Darín, vamos a decir, mira, Richard, no tomes a mano. Tenés que hacer la prueba. Haceme el campesino como lo hace Eduardo y ahí vemos. Claro, claro. Si te sale igual, lo probamos. Don Eduardo. Pasá a la oficina de lado que está la negra que le haces casting. Don Eduardo. Chiquis, he hecho un estudio, he hecho un trabajo. Así como me busco, me busco a mí mismo. Y te encontraste, es fundamental. Sí, me encontré en Florencia, ¿puedes creer? No me encontraba por ningún lado. Después me encontré en San Sebastián. ¿Y? Bien, bien, me encontré bien. Acá se come muy bien, pero afuera también, digamos todo. Porque en Argentina se come bárbaro, pero afuera se come muy bien. ¿Qué es lo más rico que comiste? Bueno, yo soy muy del pan, se sabe, ¿no? Tengo un episodio en Instagram que yo hago, se llama Dos Paneras y la Cuenta, que yo voy a probar paneras a restaurantes. Sí, sí, lo vi. Y he descubierto paneras, te digo, buenísimas, que no me las imaginaba. Es que yo creo que un restaurante cuando te trae la panera te está diciendo algo. Tenía ganas que vengas. ¿Entendés? Esa panera que he tomado, dale. Y si ya tenés panera floja, lo digo para los alcances general, poneme manteca. Empujámela desde ahí. Fuerte lo que dije, sí. No, no, no. Sí, ponela. Como que levanta puntos. Empujámela a manteca. Y tuvo su silencio con vos y nos miró al lado como... Perdón, chicas, perdón, perdón, perdón. El último tango en París apareció. Sí, apareció el último tango en París ahí. Cuando viene calentita la panera es lo más. El pan calentito que no te cuesta nada. Pero hay paneras que el tipo te pone pan negro, pan de pizza, te mete una cocina más. Esa galleta de queso con queso. Sí, esa está buenísima. Esa está buenísima. Entonces vos decís, este tipo quería que yo venga. Sí, obvio. Me estaba esperando. Y es la forma en la que te recibe. Pero no atenta contra el restaurante si te dan mucha panera y cargan en la... Sí, pero te da más hambre. Hay una teoría. No, te da menos hambre. El pan te hace dar más hambre. No, te llena. Te llena el pan. Te saca la hambre. No sé, a mí algo me pasa con el pan. A vos no te estaría ocurriendo. Yo le voy a preguntar al doctor Cormillot, pero me parece que te abre, te da más ganas de comer. A ver, sí. Que dice el doctor. Bueno, es algo para discutir. A mí el pan me motiva. Te digo, no sé lo que me hará de él. ¿Te da más hambre el pan, Flavia? Sí. Todo lo que están diciendo con respecto a la panera es fundamental en un restaurante. Mirá. Tiene toda la razón. Porque es la... Como dice, te están diciendo que tienen ganas de recibirte. Exactamente. Tal cual. Bienvenida. Y es la carta de presentación. Si el pan de la panera está viejo, levantate y andate. Porque lo que viene es peor. Exactamente. Si el pan está mal en un restaurante, ya no... ¿Qué te queda? No te queda nada. Claro. Ahora, si el pan está bien, te queda mucho. O sea, es... En una época le ponían manteca, ¿te acordás? Sí. A lo menos ponen manteca. ¿Por qué empiezan con eso? Pastitas para untar de distintas cosas. Que son saldos que le quedan a ellos. La pastita más rica es la que te daban con roquefort y manteca toda pisada. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Un viaje de ida. Pero está carísimo, Roquefort. Queso crema y cibulet. No, déjate de joder con queso crema y cibulet. Por favor. Hay gente que le mandan mayonesa con queso crema y decir, no. No, no. Dame la bola de manteca dura, redonda. Igual voy a decir algo conflictivo. Ahora con todo esto del gluten free... Sí. La gente, mucha gente te senta, te llevas la panera. Nosotros en el restaurante hacemos unas berenjenas en escabeche, que son típicas de la entrada. Opa. Y nos dicen, no, llévate el pan. ¿Por qué no comemos pan? Es un restaurante de pastas. ¡Claro! Claro, bueno. Yo entiendo que la gente... Estás en el lugar equivocado. Claro, que la gente que no puede comer, yo lo entiendo. No, no, no. Pero son dos cosas, dos universos distintos. Yo hay veces que pido que la lleven porque no quiero engordar con pan. Que la lleven para mi mesa. Con los ravioles, prefiero engordar con un postre. Pero no con el pan. Claro, pero hay gente que... El pan es riquísimo. Que te pregunta si tenés pan gluten free, ¿entendés? Claro. Hay gente que usa gluten y hay gente que desglute. ¡Va! Mirá vos, entiendes. ¿Cómo está, Levina? ¿Cómo está? ¿Eh, Levina? Un juego de palabras, tío. Yo no creo que haya tanta gente enferma de gluten. Yo creo que se... Por eso digo, una cosa es tener productos sin TAC que todo restaurante está obligado. Sí. Una información a la comunidad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad y porque hay gente que tiene derecho a sentarse a comer donde quiera y tener su plato versión sin TAC. Es así, punto. Nosotros tenemos pan sin TAC, todo sin TAC. Mirá. Otra cosa es la moda de comer sin gluten. Ah. Sí. Que es más fuerte que la gente que tiene... Que es el día acá. Nosotros estamos obligados en el once a... En los restaurantes a comer sin TAC. Sin TAC. Sin TAC. ¡Ay, está bárbaro, Levina! ¡No, no, no! ¡Ay, está bárbaro, Levina! Mucha gente quiere comer sin TAC. Sin TAC. Tengo que faltarlo dos, tres días, ¿viste? Sí. Te hace bien, te cargás. Este... Bueno, eso, no sé, yo dos paneras y la cuenta. Yo después te como la comida, pero a mí una buena panera me pone bien, me levanta el ánimo, no sé, me genera otra cosa. O sea, y cuando son originales, viste, de pronto una... Le ponen onda. Un librito. Hay gente que le pone. No te veo unos libritos ahí en un... no me acuerdo dónde fui. O si no, yo fui a una parrilla jazmina en Flores, que no la conocía, que tiene un solo tipo de pan casero que lo hacen ellos. Nosotros hacemos el pan casero y es un solo pan. Un solo pan, y eso es fantástico. Y no me escatimes la panera, ¿viste? Si ves que se acabó... Claro. Porque el gordo quiere pedir otra panera, pero queda mal. Te cobran igual la panera, ¿no? No se cobran. Podríamos hacer un concurso, ¿no? Sí, en algunos lugares cobran. He sido por Caparrós, por Juan Caparrós, para elegir el restaurante con mejor panera. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Que lo estoy haciendo yo. ¿Qué traes a Caparrós? Porque sabe más que vos. Pero vos sabés intermeables y de tela, sabés gabardina. Vamos, nosotros los que sabemos de todo. Dale, por favor. Yo te acompaño. Me encanta la idea. La próxima que voy, acompáñame, porque no sé qué me toca, qué restaurante me toca. Aparte, yo, si no tiene buena panera, no te voy, ¿eh? No, no, no. Venga la a comer, digo. Ahora, en esto que estoy haciendo en Instagram, ya, molido. ¿Tenés una panera copada? Si tenés, voy a probar el resto. Robert, el grisín envasado no va. ¿Qué opinás? Hay algunos que son ricos, pero me gusta más el... Hay unos te hacen el grisín. Hay unos cuadraditos. Que es parejo, que es parejo, pero es rico. Porque la talita tiene lo suyo. Talita esa, talita. La talita tiene lo suyo. Con cemola. Cuando es casera. Cuando es casera. Todo cuando es casero más rico. Pero bueno, el pan es así. Mi nutricionista le mando un gran saludo. Y yo también. Este que me está diciendo afloja con el pan. Pero no, ¿por qué? Le contesté por qué. Bueno, chiquis, quiero traer un tema. Andale. Porque se nos va la hora. Nos queda nada. Mirá. Quedan cinco. No puedo creer. Estuvimos en un estudio, George, Edward y compañeras. A los dos reinados. A los dos reinados. De cosas que hacemos y no siempre reconocemos que hacemos. De la línea cantar Arjona. Genial. Claro, de que pronto te encontrás en la ducha diciendo. Dime, es the end. Te conoce, mamita. Y no vas a decir, en la ducha estuve cantando Arjona porque todos sabemos que Arjona no se canta. En inglés se dice Guilty Pleasures. Son placeres prohibidos. Exactamente. Entendieron ustedes, ¿no? Guilty Pleasures. Ahora decimos, Mary, Guilty Pleasures. Estoy pensando. Primero, una cosa que hacemos todos generalmente es fingir que entendemos algo de lo que nos están hablando. Todo el tiempo. Es una cosa. Como simular que estás mirando. Ah, mirá. Lo que tenés que firmar, ¿viste? Claro. A veces la escribana lee rápido. O el mecánico. O el dentista. Lugares donde viste. O gente que te explica por qué la Tierra es redonda o no lo es. Porque entendés, la capa de la astrotéfono no puede ser que... Ah, claro, claro. Decí vos, claro. Evidentemente. Yo, como yo no entiendo nada de ningún... No sé ni por qué anda la licuadora. No lo sé. No sé por qué motivo la banana se corta. Pero la careteás cuando no entendés una explicación. Bueno, te acompaño con un sí, como un... Claro, cada tanto. Ah. Claro, claro. Es obvio. La fuerza de la... Tal cual. Lo que decía yo el otro día, Levina. Bueno, la fuerza de la astrotófera, menos el perro. Esa gente que... ¿Entendés? Aparte que esa gente que habla de lo que vos no sabés, sale de un supuesto que vos ya una base la tenés. Pitágoras, ¿ok? Sí. No, nombra autores cada tanto para... Claro, sí. Heidegger, ¿ok? Estamos en Heidegger. ¿Arrancamos de ahí para arriba? ¿Qué haces Heidegger? Claro, el 8 de Atlanta. Ni sabés quién es. ¡Ah! Pero bueno. Otra. Fingir que estamos haciendo algo en el teléfono para no hablar con alguien. En el ascensor, en lugares, fingir llamados. En los jugadores de fútbol pasa mucho eso. ¿Viste que van hablando por teléfono sin hablar con nadie? Se ponen la manito en la boca. Claro, claro. Hola, ¿me copiás? Sí. Los jugadores de fútbol parece que están hablando de una invasión de la NASA. Es todo tan importante que no se puede ver lo que están diciendo. El técnico le dice, te voy a cobrar palos y volvés a hacer esto. El otro le dice, no puedo más, sacame. Y todo con la mano en la boca, todo es... Porque la tele lee los labios, entonces es para la tele. Está bien, la tele lee los labios, pero ¿cuánto estás diciendo, amigo? Todo es secreto, todo es... Hoy invadimos su cráneo, escuchá. Es una fantochada. Es una fantochada. Otra, escuchar conversaciones ajenas. ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta. ¿Hay más lindos? Me encanta. Mucho más interesante que las propias, siempre. O sea, no solo eso, lo voy a subir un poco más. Subte, pegadito o algo. Teléfono. Leerle el teléfono. ¡Sí! ¡Sí! ¡Déjame leer! Y el tipo, ¡pará, pará! Yo leí todo, ¡pará! Ahora está la pantalla espía, ¿viste? La antiespía, que es una pantalla que de costado se pone todo negro. Sí, que te la pone y no se puede ver. Para que no te lean. Claro, tal cual. No contestar los mensajes enseguida para no parecer desesperado. Incluso en una discusión... Obvio, siempre. Siempre, ¿viste, me oí? Sí. O estás empezando una relación... Exacto. Me escribió para... Eso lo haces cuando alguien te gusta. Exactamente. Cuando alguien te gusta. Si no, contestás sin ningún problema. Sí. El famoso decir, estoy yendo cuando recién entrás a variar. ¿Te puedo contar un estudio que hice al respecto? A ver. Durante meses hablé con taxistas. Y ellos saben, porque dicen, llévame hasta callado y corriente. El tipo está en devoto. Dicen, estoy a cinco cuadras. Bueno, todos me dicen que nunca... Nadie dice la verdad. Que siempre están... Algunos cinco cuadras, otros cuarenta cuadras. Claro. Pero siempre. Ellos escuchan en la conversación. Ya estoy llegando. Siempre mentira. Bueno, esto ha llevado al famoso amigo... Edu, yo sabía que vos odiás la imputualidad. Era tu interés. Sí, sí, sí. Ese que te dice, llegando... Pero ¿de dónde venir? Claro, pero ¿cuándo? ¿Llegando en cuánto? Más grave cuando te dicen saliendo. O te dice, por ejemplo, a cuatro cuadras. A cuatro cuadras. Yo salgo de la ducha y pongo yendo. Y después llegan media hora más tarde. Exacto. ¿Qué es lo que hiciste para hacer cuatro cuadras? Y pero había mucho tránsito. Claro. Porque te preguntan, ¿ya llegaste? No, estoy a dos cuadras y tengo amistad que estoy a dos cuadras. Estoy a dos cuadras. Sí. Ese que te dice... Que llama a tu casa y dice, ¿estás en tu casa? No, boludo. Aquí en los de otros lados. Claro. Bueno, ahora ya no es más así. Nadie tiene teléfono fijo. Bueno, bueno, bueno. Remámela. Estamos nominados. Vamos al martirio. No lo arruinemos ahora. No lo arruinemos ahora. Revisar baños ajenos. Vas por un motivo a un baño que no es el tuyo. Ay, ese botiquín. No. ¿Cómo vas? ¿Qué tendrá en el baño? Sí. Sí, eso se hace si la persona es importante. Claro. Le abrís todas las puertillas. Claro. A casa. Yo le revisé el baño a Miguel Bosé, por ejemplo. ¿Sí? Sí, una vez que le... ¿Le revisaste el baño a Miguel Bosé? Sí, porque le fui a... ¿En qué circunstancia le revisaste el baño? No, porque le fui a hacer una entrevista. ¿Y cómo entraste al baño? Porque le pedí permiso para ir al baño, porque tenía que ir a ser número uno. Y abrí las puertitas a ver qué tenía. ¿Y qué tenía? No, era re paquete, el tipo, la verdad. Todo blanco, toda una cosa glamorosa. Por eso me daba curiosidad. Bueno, pero... Ese es el baño para que las viejitas crean. Después tiene el de él donde dice todo el secreto de los que hablamos lástima. No, no, no. Pero me encantó. Era un baño divino, aparte. Te hago una pregunta, Mary. Sé que no te gustan los catológicos, pero si te pasaban lo de Miguel Bosé, que estabas para número dos, ¿le pedías también? No, no. A las mujeres no nos pasa eso. Claro. ¿Ah, no? No, no, en casa ajena jamás. Obvio. Y en la calle nunca. ¿No se terceriza? No. ¿No se terceriza? No. No, no. Aparte, a veces 15 días de vacaciones y nada. ¿No? 15 días. ¿Viste? Sí. Es verdad. Pueden pasar 15 días. Disculpá, me contaron. No, de verdad. Me contaron de unas vacaciones de 15 días que no... ¿En serio? Sí. Qué barra. Te doy mi palabra. Sí, sí, es por el pudor, ¿en serio? Pero después es faraónico. No. No sé. Pasa. Un escatombe. Escatombe. Claro, son pirámides, son pirámides, tienes razón. Pero claro. Se te salen los ojitos. A un amigo mío me decían mierda faraónica. Un llanto, la vena, claro. No, porque... La vena estallada. Se van a ir a otro lado. No sé. Lo manejan ustedes, ¿no? Sí, 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 totalmente. Quizás... Hay algo que se anula. Claro. Se anula. Se anula. Quince días en Europa no se cae. Dios mío. Si te agarra una descompostura, ¿qué pasa? ¿Igual lo manejas? Qué pesa. No hay descompostura. No se agarra. Yo, al contrario, yo tengo una... Yo, en cada ciudad, quiero ir. Oh. Florencia, dejo mi... Pero, ¿cómo volvimos a esto? Si estábamos con otro... Perdón, perdón, porque vos dijiste que fuiste al baño de Miguel Bosé. No, porque vos dijiste que el revisar el baño de ajeno era... Bueno, no empecemos a echarnos culpas. Ya estamos acá. Fuiste tú. Fuiste tú. Sí, bueno, pero ya sabemos que las mujeres pueden tener esta calidad. Fuiste... Están quince días porque no estás en tu casa. Sí, récord. Récord tuyo. Quince. De mi amiga. Ay, perdón, qué boludo. Este... Otra. Otra que nunca hacemos... Nadie, cuando dice haga clic y acepte los términos y condiciones... Nadie lee. Nadie lee. Estamos de acuerdo, ¿no? Estás entregando tu vida y yo tengo una teoría. Y aceptar cookies... Aceptamos todas las cookies. Venga, bienvenidas. Aquí uno ni sabe lo que son las cookies, ¿viste? Esta conexión no es segura. Y dale. Si la vida es segura, amigo. La vida. Si hoy en día se te cae un piano en la cabeza. ¿Qué es seguro? Si todos lo hacen y no les pasa nada. Dale, ven y cookie. Aparte del términos y condiciones que es larguís... Términos y condiciones yo voy directamente al cuadradito de aceptar. Pero ellos saben, por eso te meten cualquier... En el medio debe decir cualquier gansada. Cualquier cosa, ¿no? Claro. Otra que hacemos y no reconocemos muchas veces es googlear nuestros propios nombres. No, eso lo dice hace muchísimo tiempo. Sí, pero uno cada tanto quiere ver, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que es peor es que te aparece asociado una palabra muchas veces. ¿Cómo? Por ejemplo, por lo que es más buscado, quizás. Tu nombre y edad. Claro. Tu nombre y pareja. Tu nombre y algo. Sí, sí, sí. Estado civil. Claro. Eso quiere decir lo que la gente está buscando de vos. Claro. Exacto. Mirá vos. Mirá, puse Roberto Moldazzi. ¿Y qué sale? Fotos. Comidas. Lo primero que salió son fotos, ¿no? Sí, pero comida debe salir. Paneras. Foto, 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 foto. Roberto Moldazzi. Lo mejor de mí. Sí, dos paneras y la cuenta. Síganme en Instagram, chicos, porque aparte estoy descubriendo paneras increíbles. Vamos con la siguiente. No siempre son cosas que... Por ejemplo, ¿viste cuando estás mirando a alguien y te mira y al toque dejas de mirarlo? Ah, a ver, ponle. Vos mírame. ¿Y qué? Yo estoy haciendo otra cosa y te miro. Ah, y mirá por ahí. Se gira la cabeza rápidamente. Vos estás mirando por algo, porque estás chapando, porque estás comiendo algo. Porque eso es porque tenés la cola sucia. Porque si no, seguís mirando. ¿Qué tiene que ver? Volvemos ahí. No, que tenés cargo... No, que estás chusmeando algo. Estás mirando algo. Claro, por eso digo, porque estás mirando. Pero aparte es así, tic, tic, girá, girá. Yo nunca te miré. Claro, estaba mirando algo. ¿Quién no, después de una discusión, no revive la discusión y piensa en las cosas que le tendría que haber dicho? Ay, sí. Si no le dijo. Y yo me autoflagelo y digo, ¿cómo no se me ocurrió antes? Pero vos sos tarada que no le dijiste tal cosa. Claro. No. Y aparte a veces le contás a alguien en la discusión, te dice, le hubieras dicho esto y vos decís, le... Yo soy en eso tu peor pesadilla, porque yo vuelvo a la conversación y te digo, tenía que decirte un par de cosas. ¿Volvés? Me quedaron un par de cosas para decirte, y los digo. Si se me ocurrieron así como la negra, fuera de contexto, tengo que decirlas. Claro, el tipo dice, esto ya lo discutimos en el 81. No importa. Me quedó con decirte esto. Sentate y escuchame. Sí. Y lo digo. Otra. Fingir que trabajamos o estudiamos si nos miran. Viste, yo a veces estoy acá pelotudiando. Viste, Jorge me baja la cabeza. Viste, entonces te haces el que... A teclear que estás escribiendo. Agarrá la lapicera y escribí, estás haciendo una florcita. Empezás a hacer los dibujos esos palitos. ¿Sabés quiénes? Los locutores de noticieros. Hacen eso. Hacen que están escribiendo. Como que tachan al... Bueno, pero viste que toma la cámara y... Sí, pero cada vez que van a la pausa es como justo tienen que escribir algo, ¿viste? Importantísimo que no lo vayan a hacer. Otro. Este fuerte, vuelve al escotológico un poco, pero... Bueno, me lo voy a hacer rápido, Mervi, para que pase rápido, porque son los últimos dos, me tengo que ir ya en la hora. Ah, se me repasó la hora. Ah. Este, esto, pero qué es. Ahora laburo por un minuto, vos te das cuenta. Sí, porque no quiero... El horario de los programas. Quedan tres minutos. Tres minutos. Menos. Dos minutos. Esta es bien. Es hasta ahí veinte ahora, por mi perdón. Ah, no sabía. Pero bueno, no importa. Viste, sugerir olores cuando ves que vas a tener un problema. Por ejemplo. Sugerir olores. Sí, qué olor ha podrido que hay acá. Entonces vos generás... Ay, no. Ay, eso es asqueroso. Generás una sensación que tú dices, ¿dónde? Sí, hay olor ha podrido. Ahora sí, ahora sí. Sí, tenés razón. Esta cuadra siempre que paso por acá creo que es del arroyo Maldonado. Entonces generás toda una situación que te cubre. Tenías razón, Robert. Viste que ahora siempre... Mira el perro. Siempre hay que tener un perro, ¿viste? Salsa. Y dices, ¿qué hiciste, cojí? Se fue, cojí. Bueno, pero tiene el pedo tardío. Lo deja ahí. Es un asqueroso este cojí. A Salsa le decimos Oppenheimer. Sí, sí, sí. Doy fe que cada tanto... ¿Será Salsa? No, sí, es Salsa. Hay perros que son fatales. En serio. Prende Saumerios. Yo tengo el perro de mi hijo Pérez que a veces duerme conmigo a la noche y le agarra. Oh, qué gana. Duerme al lado tuyo y te despierta el hijo de puta. Y muchos culpan al perro porque no se pueden defender. Bueno, siempre es bueno tener un perro mal. Todo bien. Y la última, la última de todo. Te vi en un horóscopo y lo mirás, boludo. No crees en nada para decir, es del bazooka. Y si, lo veas, lo quito. Nada más genérico que lo... Y agarrás lo que te gusta. En Instagram yo a veces me cruzo y me dice Tauro y me quedo escuchando. ¿Sos Tauro? Y estos dos pelotudos, todo en Sagitario. ¿Sos de Tauro? Perdón, sí. Uy, sí, bueno. Lo siento muy... ¿Estás en pareja? Mandar un abrazo. Alejandro se llama Alejandro. Alejandro te queremos. ¿De qué sos? No, porque yo a mi pareja de Tauro. Los de Tauro son terribles. Y los de Tauro, ¿sabes lo que te hacen? ¿Qué querés? Soy de Tauro. O sea, matan a un tipo y dicen, ¿qué querés? Soy de Tauro. Ah, soy de Tauro. No sé qué querés que haga. Soy de Tauro, no soy yo. Soy de Tauro, boludo. Lo tuve que matar. Sí, soy de Tauro. ¿Qué querés que haga? Si fuera de Virgo, lo abrazo. Soy de Tauro. Le pegué un cuetazo. Yo creo que los presos mandaban a juicio y tenían que decir, ¿qué querés? Soy de Tauro, boludo. No querés que robe un banco, soy de Tauro. Edu, ¿de qué sos vos? Yo de Scorpio. Mi marido es de Scorpio, Edu. Uh, Tauro y Scorpio. Uh, no sé nada. No sé nada, pero me encanta. Leo y Scorpio son los peores. Se sabe. ¿Ah, sí? ¿Alguien de Leo acá? No sé. No, Tauro, Tauro. Es porque él habla en primera persona de Tauro. Lo vivo. Muy injusto. No, sí, no, Tauro. ¿Y vos sos Tauro? Virgo. Ah, como la nata. ¿Sí? Sí, somos el mismo día. Los dos... No, casi, ¿no? ¿12 o...? 12. 12, 12 de septiembre. Ay, tenemos que hacer ganchi. Tiramos la casa por la ventana. ¿Vos sos del 12? 12 de septiembre, señor. No me estás jodiendo. No te estoy jodiendo. Pero entonces hay que armar algo. ¿Vos sos del 12? 12 de septiembre, 12 del 9, 62. Chicos, lunes, 12 de agosto. ¿De qué año? 12 del 9, 60. ¿Y vos? ¿Por qué no hacemos este año? Tiramos la casa por la ventana. Hagamos el 12. Lunes 12. Bueno, nosotros... Sí, en el Luna Park. Acaso... ¡Ay, en el Luna Park! ¡Dale! Pensamos a los sitios de voto, pero... Hagamos un show en el Luna Park. ¡Dale! Pero entonces era mucho en el Luna Park. Hagamos el programa en vivo. En el Movistar Arena, que está de moda. En el Movistar Arena, todo. Sí, entradas agotadas, sí. Con todos los... Que vengan todos, invitamos. Me encanta. Hay que invitar amigos y enemigos, Jorge, que así se llena. Grupos musicales. Todo. Bueno, veamos los grupos musicales. Veamos. No, ¿por qué hay grupo qué? Cuidémonos, chicos. Estamos grandes. Bueno, tu banda. No, tenemos que... Para un cumpleaños tenemos que llevar a La Mosca. A La Mosca. Es así. Rafa, así. A la Valentín Gómez le voy a pedir que venga. Che, no me quiero ir porque me lo han pedido ustedes y lo voy a hacer por el grupo. No me quiero ir sin decir que este sábado 8. ¿Vuelvo al Teatro Apolo? ¿Vuelvo? 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 Renovado. Porque la parte política la tuve que cambiar entera. No se maquinarán. Este... Les voy a darles un adelanto para despedirme. ¿Vos viste esto del Senado, no? Que se habló de los sueldos, todo. Sí. ¿No es genial laburar en un lugar donde los empleados dicen, che, nos aumentamos el sueldo? ¿No es buenísimo? Mira si nosotros estamos acá en Mitre y decimos, che. Qué bueno, ¿no? Boludo. ¿Por qué no nos aumentamos el sueldo todos nosotros? Nos charlamos. ¿Cómo te parece? Y votamos todo a favor. ¿Viste? Levantamos la manito. Asamblea, asamblea. ¿No es buenísimo un laburo así? Es como el sueño. Es el sueño de cualquiera. Vos laburás. ¿Sos empleado de alguien y decís, che, chicos, aumentémonos los sueldo? Ya es hora. Ya es hora. ¿Vos cuánto decís, Levina? Ahí yo digo cinco palitos. Y sí, vamos por cinco palitos. Pero lo podríamos implementar. ¿Lo podríamos implementar? Mister Do creo que lo va a entender. Sí, seguro. Mira, hagámoslo ordenado. Alguno se abstiene, otro, ¿viste? No es un ánimo. No es un ánimo. ¿Viste que ahora está de moda que un político da todo un discurso y puede votar al revés? ¿Está muy de moda? Yo levanto la mano y miro para otro lado. Claro, le gustó que levantó como si se hubiera tirado un pedo, ¿viste? Bueno, chiquis, nos vemos el día viernes. No prometo nada, pero si llego, se viene el cuarto capítulo.